tal cual como dice el título me vine al hotel con la mejor vista del lago de dallas hace más o menos como un año estuve grabando acá las instalaciones lo que fueron los alrededores que fue el lago más grande de la ciudad de dallas y estuve grabando diferentes partes tanto lo que puedes hacer que lo que puedes tomar a donde puedes disfrutar pero esta vez me vine al hotel con la mejor vista del lago rey por bar que este lago pasan los re alrededor de diferentes condados que pasa por el condado de dallas por el condado y aquí en la ciudad de rockwell entonces me vine para acá para ver qué tan bueno es para ver cómo son sus instalaciones qué es lo que se puede hacer qué tan hermosa es la vista de este hotel y al final del vídeo te estaré diciendo cuánto cuesta la noche en dado caso que quieres hospedarte en él permíteme presentarme si no me conocen mi nombre es arturo estoy en las redes sociales como conociendo con arturo ahora sin más nada que agregar acompáñame a disfrutar de esta nueva aventura algo que tienen que saber que les voy a decir antes de entrar al hotel es que en dado caso con el vale parking ellos tienen ese servicio que te prestan en 28 dólares por día y si tú mismo quieres parquear el vehículo te van a cobrar 15 dólares entonces para que tenga eso en cuenta que el estacionamiento no es gratuito ya una vez que ingresas acá en la parte izquierda bajan vas a encontrarte con el lado del check-in y te van a entregar tus tarjetas para que puedas abrir la puerta también a través de la aplicación del hilton y abrir la puerta a través de la misma aplicación ya entonces acabamos de llegar donde está la sección del desayuno así que acompáñame vamos a ver cómo funciona ok estamos entrando aquí en la parte del buffet porque hay dos maneras aquí en este hotel de pedir comida hay veces que tú pagas por el desayuno incluido y también quieres desayunar acá aquí te van a traer un menú que es más o menos este como el que te voy a enseñar en donde tú también compras por separado que yo siempre recomiendo que si vas a venir a este hotel pagues de una vez por el desayuno porque te va a jorrar mucho más dinero ok miren de la manera que te sirven este buffet de verdad que se ve bastante bueno bueno ya me voy a servir aquí voy a poner este plato hasta más no poder porque tengo bastante hambre así que acompáñame bueno acabo de servirme este plato bueno aquí me puse papas al vapor huevo tocineta salchichita panqueca de todo un poco te sirven aquí tu juguito no de verdad que se ve bastante elegante acá esta parte del desayuno incluido esto es uno de los pocos hoteles que he visitado que el buffet es bastante completo así que en cuanto al desayuno tiene un 10 10 de 10 entonces bueno provechito y acabamos de llegar al bar interno del hotel porque por lo que estoy viendo hay dos bar que es el que está en el lado de la piscina y hay uno interno que en dado caso que te quieras tomar algo sin salir sin estar como quien dice expuesto al sol si no con con tu aire acondicionado a tiempo tranquilo incluso con vista a la piscina y al lago aquí lo puedes hacer así que acompáñame y vamos a verlo el bar aquí adentro interno abre a las 11 de la mañana y cierra más o menos alrededor de las 10 de la noche entonces para que tengas eso en cuenta que si vienes para acá ya sabes que te puedes deleitar tanto en la parte interna como externa miren esto que te puedes entrar acá con la vista aquí en la piscina y mira atrás como se ve ese lago tan espectacular y aquí por ejemplo cuando sales del bar te da el acceso incluso directamente al lago que te lo voy a enseñar que de verdad aquí la vista es bastante hermosa que por cierto el día de hoy miren con quien me vine con mi viejo dígame viejo bueno muy bien disfrutando de esto así entonces bueno el que me está acompañando el día de hoy junto a mi esposa y a mi niña disfrutando un poco de verdad de toda de toda esta belleza que le voy a seguir mostrando entonces ya sabes que en dado caso que vengas este hotel también puedes tener el acceso directamente al lago en donde puedes disfrutar de todo lo que le había mostrado en el video anterior que si no lo has visto aquí abajo te voy a dejar el link para que vayas y lo disfrutes también ya terminamos aquí en toda esta área que les acabo de mostrar y vamos a entrar ahora al área de la piscina el horario de la piscina es de 6 de la mañana a 10 de la noche y de este lado tienen el otro bar que les estaba comentando ya en el área de la piscina y esta piscina cuenta con un jacuzzi que este pequeño que está acá que es bastante caliente ahí parece que estuvieran pelando papa cocinándose un pollo zancochado porque de verdad es bastante caliente y miren la piscina que que hermosa está con vista completamente al lago rey y aprovechando este momento de que si te está gustando este video recuerda suscribirte y darle like con la manito y así me vas a apoyar para seguir trayéndote más aventura aquí en este canal ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! televisor, miren esta vista tan espectacular, esta habitación me parece bastante sencilla, siento que la decoración es estilo clásico al igual que las instalaciones del hotel. Aquí si deseas venir a este hotel y disfrutar un poco de los precios están oscilando entre 250 a 300 dólares la noche, todo depende también de acuerdo al desayuno o si lo quieres incluido como te comenté al principio del vídeo o si deseas una buena vista. Bueno amigos míos, espero que te haya encantado este vídeo donde te traje todo lo que puedes hacer en este bello hotel, como es la comida, sus instalaciones, la habitación, como es la gran vista que tiene, espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes cuánto cuesta la noche, aquí abajo en la descripción te voy a dejar la ubicación para que no tengas pérdida alguna, así que recuerda suscribirte aquí abajo, muchas gracias de verdad por todo el apoyo y nos estamos viendo en una próxima aventura.